Rubén Duzo recibió al de Sijin Mining. El presidente de la empresa minera Sijin Mining, Chen Jingge, arribó a Fianbala. Tino Gasta, donde fue recibido por el vicegobernador Rubén Duzo, la intendente Roxana Paulón y equipo de gobierno. Para firmar un acuerdo marco entre la empresa minera y la provincia, así como también tuvieron oportunidad de recorrer la planta de carbonato de litio del proyecto Tres Quebradas. Del cual Sijin funciona como matriz y controlante indirecta de la sociedad argentina Liex S.A.